Tiene pa' acá pa' la chasen y tres Y hice magia, mira, güey ¿Qué pedo con esto? No puede entrar donde voy a la cartina No, güey, mira Es que hice un truco de magia y ya no pude entrar A ver, si te amarras y te aviento, güey ¿Será que ustedes entran? A ver, güey Ay, pero no me eche el lodo, güey Verga, ya me tiraste mi gorra Ya tengo que me acerco y se me quita, güey A ver, güey Ya me puedes soltar, hijo de tu puta No, yo quiero entrar por aquí, güey Ya entraste A ver, te voy a abrir la puerta Los siguientes señores no pueden salir Sí, güey Sí, güey Sí, güey Qué chido que se pudiera Conecta la vieja Ve, tampoco pueden salir Ah, sí, sí, porque ahí no se quiere Tengo sueño, güey Voy a ir al campamento a dormir De una cerveza, por favor Siéntate acá, güey Ven, te invito a sentarte Tiéntate, güey Está en tu casa Pinche borracho Ahí se paró este, güey Mira, güey Y entonces, tú estás Oye, mi tequila ¿Dónde es mi perra está? Pero te voy por atrás Pues, perra madre Dios, yo estaba ahí Yo estaba en sangre Jajaja A la verga Igual ya sé que el mío La verga Mi whisky Perra madre Acá, güey Acá cerca Porque acá está oscuro, güey Luego tú empiezas a agarrarme la mano Y no me gusta esa mamá Y aparte está ese pendejo haciendo ruido, güey No mames Mira, güey Yo lo que digo, güey Es que vayamos, güey A ver, ya estoy puta madre del piano Ya me tienes hasta la verga Salud Tú decide, güey ¿Puedes caer hasta la verga, güey? Por favor Eh, güey Le digo al Le digo a ese pendejo, güey Eh... 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 Eh, tú ¿Qué me ves, güey? ¿Ves esta vieja bebé? ¿Ves esta vieja bebé? ¿Ves esta vieja bebé? Voy por otra vez, venga, güey Ah... Qué borracha este ¿Dónde está el pianista ese, güey? Calmado, no, empiezo con tu problema, güey Ah, macho, ¿a poco este güey también está feita? Sí, güey Sí, güey ¿A poco no sabías? No, no me acuerdo, güey Entonces, qué chiquita, ¿te vas conmigo o qué? Ah, ahorita no me conoce, va, culera No hay pedo Esta es la verga, perra No diga nada Ah, el pianito está arriba, ¿verdad, güey? Pendejo, el pianista está acá Está al lado de nosotros, güey Pinche estúpido, por eso te dije Por eso te dije, güey, le estaba hablando a él ese rato, güey Chingatelo, güey No hay bueno, ¿qué es lo más? Le voy a dejar la botella aquí al puto ¿Pero chingo? No, calmao, güey No me pongo la ojo, no me pongo la ojo 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 Dale, perra Vamos para arriba o que? Jorga te ríes tu wey Nada, de que este hombre se me queda bien Ni el puto Jajaja ¿A poco estabas sentado? Si wey, pero si me cae la cerveza aquí en esta mesa Pongo la ojo Macho como yo me siento aquí normal, mire No me he bañado wey no mame Necesito bañar Ah, por que mueves la silla wey Jajaja 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 No voy a la mesa de poker wey no me gusta Jajaja Estamos conviviendo que te vas a poner el tiro Pendejo Jajaja 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 Mira a mi ya me ha tenido Jajaja Donde wey a ver? Aquí wey Nada mas te sientas mira wey Faaas Pues si wey, te digo Dime wey El perro va a lo salgas y lo va a cargarse Jajaja 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 Quien wey a ver? Cállate tu pinche pendeja Jajaja Hasta la verdad Jajaja Tiene el cuarto corrido arriba y estas alocada ahi Jajaja 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 Que me sueño wey Se ve la cara ya de borracha Jajaja Borracha tu chingada madre A mi no te dicen ni verga Te pego un plomazo a la verga Jajaja Jajaja Por que me quieres agarrar la mano wey? Jajaja A ver pa ca Acercate chiquita Jajaja A ver ahi voy papacita Jajaja 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 No que quiere que me acerque wey pinche Nada me caliente el puto Jajaja 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 Vine por otra wey Venga come un huevo Jajaja Jajaja No mames que asco Jajaja 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 Jaja Yo le salí ya todos a la verga Pero sigue la cabeza tu pinche truco de magia Pues es que yo soy mago wey Ve vando, ve wey Ya lo viste Diablo que les pasa a esos... Ve hasta la vieja, ve Yo solo les digo... Ah ya salió uno wey No wey Sigan los... No, ahí siguen los 4 Yo veía 5 wey Que divertido es esto